Los viejos son sabios de muchas cosas y en el caso de Sesma, los mayores del lugar conocen todos los secretos del hilado de esparto. Por eso que hasta allí nos vamos con las orejas y los ojos bien abiertos. Estoy haciendo un soguilla que hacemos para hacer las alforjas. Era un trabajo sobre todo para el invierno. Entonces la fibra está ya curada. Si se coge antes, se rompe antes. El esparto estaba ya seco y había que trenzarlo, lo más largo que se pudiera, en enormes madejas, según nos cuentan. Las mujeres se reunían en los portales de casa o en plena calle, desde donde mirar el mundo y ver el cielo. Pero bien de joventud, mucho contentas y mucho bien hemos estado. Lo recuerdan todo ahora que el pasado no duele, con una sonrisa pintada en la cara. Aunque las muchas horas de hilado, agritará las manos hasta hacerlas sangrar. Y cuando hilabamos mucho, pues las manos me sangraban. Pero hay también, según nos dicen, dolores que no se olvidarán nunca. Mi abuela viuda pronto, de la guerra. De su abuela aprendió el arte del esparto, abuela viuda, con siete hijos, con un marido fusilado, en algún campo, por rojo. Pero las cosas han cambiado mucho, tanto han cambiado las cosas, nos dicen. Y desde este rincón de Sesma recordaremos que entre el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, hasta 200 familias del pueblo trabajaban en esto del esparto, pasado que quieren reivindicar para, sabiendo de dónde vienen, saber a dónde van. Es por ello que en Sesma aseguran que la memoria es como un prado de esparto y de hierbas metidas por las faldas del viento.